A esta hora de la tarde, amigos y amigas, hablamos a la doctora Isabel Cristina Hurtado. Buenas tardes, bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La doctora Isabel Cristina Hurtado es la subsecretaria de Salud Pública de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Doctora, ¿cuál es el llamado que le está haciendo usted a los vallecaucanos a propósito de estos cambios de temperatura que se están presentando en nuestra región? Es muy importante tener en cuenta que con esas temperaturas tan desiguales o cuando hace frío, aumentan las infecciones respiratorias. Y esto se da específicamente porque cuando hace más frío, los virus respiratorios duran más tiempo en el aire, entonces es más fácil contagiar. Pero además porque tenemos entre nuestros factores culturales que cuando hace más frío queremos estar más juntitos y pues eso también hace que nos contagiemos más. Entonces es muy importante conocer cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las medidas de alarma o cuando debemos consultar rápidamente al médico. ¿Para prevenir qué podemos hacer? Lo primero y más importante es vacunarnos. Existen varias vacunas que previenen contra virus respiratorios y si tenemos un sistema inmune fortalecido, pues vamos a evitar las infecciones. Lo segundo es si estamos enfermos, pues tratarnos adecuadamente. Entonces quedarnos en casa en lo más posible. Si tenemos que salir, usemos tapabocas, tener una adecuada higiene en la tos. Pues recordemos lo que aprendimos por allá en pandemia, que no debemos toser en las manos sino que la tos debería realizarse aquí como en la mitad del codo, lavarnos las manos frecuentemente, no tener contacto con niños pequeños o con adultos mayores porque ellos son los que más sufren de la enfermedad y seguir todas las recomendaciones del médico. Y en cuanto a los signos de alarma, pues es muy importante tener en cuenta que pues si uno empieza a respirar más rápido de lo normal, se le hunden las costillas, se pone morado, convulsiona o tiene cambios de su estado de conciencia, es decir, está más dormido de lo normal o no es fácil de despertar o definitivamente pues tiene dificultad para hablar, se siente muy ahogado, debe consultar al médico para definir si necesita otras medidas adicionales. ¿Cuáles son las vacunas más adecuadas? Todas las vacunas que tenemos en nuestro programa ampliado de inmunizaciones son muy importantes porque todas, digamos, esas vacunas nos protegen contra enfermedades muy frecuentes y además que podrían tornarse graves. Pero hay algunas vacunas específicas que lo provienen a uno contra infecciones respiratorias como la vacuna de la influenza que no solamente se aplica en niños sino que esta se aplica en niños, en adultos mayores y en todas las personas que tengan factores de riesgo que son básicamente aquellas que tengan una enfermedad crónica o sean trabajadores de la salud y hay otras vacunas, está la del neumococco, la del hemopilus influenza que también nos previenen contra infecciones respiratorias. Entonces lo más importante en este caso es mantener nuestro esquema de vacunación al día. Doctora Isabel, Cristina Hurtado, ¿qué tipo de temperaturas estamos viendo nosotros en estos momentos? Pues como todos nos hemos dado cuenta, el clima ha sido bastante cambiante y predecir el clima en un lugar tan tropical como es nuestro país pues es muy difícil, que también lo hemos notado. O sea, digamos, pues es difícil saber si la temporada seca se va a mantener o no, pero aún así pues desde el gobierno nacional y algunos entes pues se han realizado algunas predicciones y pues ahorita estamos en una temporada, como todos pudieron ver, de lluvias pero que también hace un poquito de sol. Entonces esa mezcla de climas puede hacer que además se agraven otros problemas respiratorios como las alergias o las inflamaciones crónicas que favorecen a largo plazo a las infecciones respiratorias. En nuestro apartamento, ¿qué sectores son los más propensos a presentar más inconvenientes a nivel de respiración? ¿En qué región de nuestro departamento? Realmente todos podemos estar afectados porque todos estamos en riesgo. Los virus respiratorios se transmiten muy fácilmente de una persona a otra y cada día tenemos más facilidades de movilidad no solo entre el departamento sino en el país como ya lo vimos anteriormente. Entonces las medidas de protección y las medidas de alarma son para todos, que todos tengamos estas medidas para podernos cuidar y proteger de infecciones respiratorias. ¿Quiénes son los que más se afectan? ¿Los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, adultos? ¿Quiénes? En términos generales, los niños, especialmente los niños más pequeños, los niños menores de 5 años son los que más infecciones tienen y además los que necesitan más consultas por ello porque las infecciones los ponen en peores condiciones. Posterior a esto, los adultos mayores de 65 años son otro grupo altamente afectado y aunque tienen un poquito menos de infecciones, estas infecciones, digamos por sus condiciones de otras enfermedades y por su sistema inmune ya debilitado por los años, pues puede hacer que tengan enfermedades más severas y requieran consulta. Entonces esas dos poblaciones, los menores de 5 y los mayores de 65 son las poblaciones más afectadas. No obstante, pues el resto de poblaciones entre los 5 y 65 años también pueden verse afectadas y por eso es que hay que estar atentos a los signos de alarma. ¿En relación con el año anterior, las consultas han aumentado o han disminuido? Estamos muy similares que en el año anterior realmente las consultas están muy similares. Nuestro sistema de salud tiene capacidad para atender a todas las personas que así lo requieran. Entonces cualquier signo de alarma que usted crea que presente, consulte al médico, que el médico lo examine y le dé las recomendaciones cuáles son más, las recomendaciones más apropiadas, pues para cada caso particular. ¿Qué recomienda usted en relación con un tratamiento casero? ¿Cuál es la mejor recomendación? En la casa lo más importante, pues es tomar abundantes líquidos. Hay que mantenerse bien hidratado. Los líquidos que son dulces pueden, y calienticos, pues a temperatura ambiente, pueden refrescar la garganta y mejorar un poquito la tos. Y tomar acetaminopén en caso de fiebre y malestar, no medicarse con otros medicamentos, porque además de infecciones respiratorias tenemos dengue, y los otros medicamentos pueden empeorar el uso del dengue. Entonces solamente acetaminopén. Y lo más importante es seguir las recomendaciones del médico. Entonces si el médico le dio alguna recomendación, sigámosla, porque digamos que hay que estar atento siempre a las cosas que los médicos nos refieren. ¿Por qué cuando aparece la lluvia, doctora, aumenta el virus respiratorio? Especialmente porque disminuyen las temperaturas, y lo que te he contado ahorita, los virus se quedan más tiempo en el aire, y las personas estamos más juntitas. Entonces ellos nos pueden transmitir más tiempo, y uno también tiene mayores probabilidades de transmitirse entre una persona y otra. Aprovecho para preguntarle, ¿el COVID en el Valle del Cauca desapareció o no ha desaparecido? No ha desaparecido y el COVID nunca va a desaparecer. O sea, es muy importante que tengamos en cuenta que el COVID es un virus respiratorio más y se va a quedar viviendo para siempre con nosotros, y por eso es que es muy importante que sigamos vacunando, que nuestros niños que no están vacunados los llevamos a vacunarse, que sigamos igual con todas las medidas y recomendaciones que se nos den, porque él se va a convertir en un virus endémico, es decir, un virus que siempre va a circular en nuestro departamento, y que siempre van a haber personas susceptibles, las personas que tienen problemas de las defensas, los niños más pequeños, los adultos mayores que pueden enfermarse gravemente. ¿Existe actualmente alguna vacuna diferente a las que nos brindaron meses atrás? Actualmente hay una vacuna para niños, para niños desde los seis meses, que digamos que es la gran diferencia. Entonces, invito a todas las personas a que tengan sus hijos pequeños, que los lleven a vacunarse, es una vacuna que es segura, efectiva, que no tengan miedo, y que estos niños son los que ahorita están más en riesgo, porque son los que no conocen el virus y nunca han estado expuestos a él. Entonces, pues estas personas deben a su espacio a vacunarse, así como las embarazadas o las personas que tienen enfermedades crónicas que pueden requerir refuerzos que no tienen completos. Entonces, aprovechemos y llevamos nuestros dos carnes de vacunación, el de COVID y el general, para que nos hagamos una actualización y un mantenimiento de todo nuestro sistema de vacunación. Doctora, extiende usted el llamado a los vellecaucanos a propósito de los cambios de temperatura que se están registrando en nuestro departamento. Pues es muy importante que sigamos todas las medidas preventivas para evitar los virus respiratorios, que nos cuidemos, pero que cuidemos a los demás, que extendamos todo el conocimiento que tenemos. Si yo ya sé cómo cuidarme y cómo prevenir un virus y cuáles son los signos del arma, pues le cuente a mis vecinos, a mis compañeros del trabajo, a mis compañeros de la escuela o el colegio, para que todos estemos informados y todos podamos crear así una red de personas saludables. Esta semana se lleva a cabo un simposio. ¿De qué se trata? Sí, esta semana también estamos llevando a cabo nuestro simposio de salud pública, que incluye tres eventos. El Encuentro de Vigilancia en Salud Pública, el Simposio Internacional de Vigilancia y el Encuentro de Universidades. Entonces, invitamos a todas las personas interesadas en la salud pública a que asistan. Nuestro tema o eje central es la atención primaria en salud, que está dividida en cada uno de los temas. Y pueden encontrar mayor información en nuestras redes sociales, de Instagram o Facebook, que son arroba sexaludvalle, donde pueden encontrar los links de inscripción y además toda la información referente al encuentro que se está realizando. Menciónme algunos temas que se enfocarán en el simposio. En el tema principal, como te mencionabas, atención primaria en salud, en el encuentro de vigilancia se tocarán temas relacionados con infecciones. Entonces, ¿cómo se pueden manejar las infecciones desde la comunidad? ¿Cómo podemos hacer uso racional de los antibióticos o estos medicamentos contra las infecciones desde la comunidad? Y cómo infecciones comunes como el dengue y la tuberculosis, nosotros podemos evitarlas y prevenirlas desde la comunidad. El segundo día, que es atención primaria en salud, vamos a estar hablando de experiencias de cómo se lleva la atención primaria en salud desde diferentes lugares. Y el tercer día, de cómo se debería educar en atención primaria en salud en salud pública. ¿Dónde se lleva a cabo el evento? El evento se llevará a cabo en la ciudad de Cali, en el Hotel Intercontinental. Es muy importante inscribirse. Si muchas personas que no van a poder asistir de manera presencial, tenemos también un link. Entonces, en el momento de inscribirse, se les hace la pregunta de si quieren asistir presencial o virtual y a vuelta de correo se les envía el link para que asistan a las charlas de su interés. Doctora Isabel Cristina Hortado, subsecretaria de Salud Pública de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Estés muy bien. Hasta luego. No se retire. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo, volvemos con mucho más en debates. Gracias.